¿Qué tal amigos de Bonzona TV? Igualmente de Cúcuta en Positivo y de Ciclismo Sport. Estamos en Mosquera. Aquí estamos en el parque de gigantes en la población de Mosquera. Sitio donde tendremos hoy el encuentro de la caravana multicolor del clásico RCN. En esta cuarta etapa del clásico de las emociones. Nosotros vamos avanzando poco a poco por este sector para que ustedes puedan visualizar lo que tiene que ver con lo novedoso y lo bonito que es este importante municipio, repetimos, de Mosquera. Vamos avanzando rápidamente por acá para que ustedes puedan visualizar ya lo que va a ser la iglesia de Mosquera. Allá al fondo que la vamos a tener, allá al frente está la alcaldía del municipio de Mosquera. Un importante edificio, el cual forma parte de la arquitectura que hay aquí en el departamento de Cundinamarca. Nosotros con estas imágenes, allá al fondo de Mosquera 2023, nos vamos y tenemos allí al fondo lo que es la iglesia, precisamente la iglesia de Mosquera. María Auxiliadora, se llama aquí la iglesia de María Auxiliadora de Mosquera. Vamos a avanzar para que ustedes la puedan presenciar muy bien. Venir a hacer turismo cuando vengan, quieran venir a visitar esta importante maravilla de lo que es el departamento de Mosquera. Música Queremos que les podamos dar un libro. Amigo está. Adiós. Felices de que hoy el Clásico de Resenes salga aquí del municipio de Mosquera, en Dinamarca, pero además con una apuesta para que el deporte sea la base fundamental del futuro de este municipio. Estamos invirtiendo cerca de 200 mil millones de pesos en infraestructura deportiva, que nos va a permitir permear todos los sectores, tener un gran impacto desde lo deportivo, desde lo económico, pero también desde lo social. Fuimos seleccionados por el Parlamento Europeo como la ciudad americana el deporte. Es el municipio que más invierte en temas deportivos de toda América Latina y eso nos hizo ganar este gran reconocimiento y la verdad nos sentimos felices de poder invertir en una decisión de voluntad política, de poder avanzar decididamente en este propósito y hacer del deporte el modelo real de transformación y impacto económico para el territorio. ¿Cómo va el deporte de formación y el de alta competencia en el municipio? Tenemos todo, desde las escuelas de formación deportiva, con muchas personas inscritas, cerca de 7 mil personas, con los mejores instructores, los mejores escenarios y también apoyando el deporte de alto rendimiento para que toda esta mega infraestructura, mega veloro, mega estadio, mega coliseo, se puedan ver reflejados hacia el futuro en deportistas de primer nivel, de alto rendimiento, que nos ayuden a ese gran sueño que tenemos de que Cundinamarca sea la sede de los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Por último, hay un Panamericano de tenis de mesa, ¿no? Sí, señor, estamos desde el 12 al 20 de octubre, Panamericano de tenis de mesa, 250 deportistas de cerca de 20 países, desde Asia, de la China, pasando por Norteamérica, Estados Unidos, pasando por Sudamérica, por Centroamérica, todos convidados a esa gran fiesta del tenis de mesa, que es el cuarto deporte más practicado en el mundo. Por último, para finalizar, ¿qué significa para la alcaldía de Mosquera y bajo su gestión tener la organización del Clásico RCN en la partida de la cuarta etapa? Un orgullo muy grande, encabezada de don Héctor Palau, de todo el equipo RCN, felices de ser hoy el epicentro del ciclismo en Colombia y dándole un saludo de bienvenida a todos los deportistas, a todos los ciclistas. Estamos ya en la partida previa a lo que va a ser este gran evento ciclístico, el Clásico RCN, el Duelo de Titanes, el cual partirá desde muy tempranas horas acá, desde lo que es el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Ya todo a gusto para una ciudad que es prácticamente turística. Vamos a visualizar lo que tiene que ver con el turismo aquí en este importante sector, repetimos, del departamento de Cundinamarca. Climbo en Venezuela, su saludo para Bonchona TV, igualmente, Imaginación y todos los medios de comunicación que están conectados en Venezuela y la frontera norte de Santander. Hola, soy Ademar Reyes, un saludo muy grande para toda la gente de Venezuela que está viendo esta transmisión. Espero que esté en el siguiente la carrera y la de este resultado. Valdemar, un minuto, nueve segundos, la diferencia con respecto al líder. Sí, así es. Es corta, pero es mucha a la vez. ¿O sería el día clave o mañana? ¡A ver el campanito ya está! ¡A ver el campanito ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 team aquí la fundación ángeles hernández ha llegado en estos momentos un poco esteneuado ya ha tenido problemas situaciones de carrera el pedalista nicolás paredes frente a otro competidor también ha finalizado en esta etapa de 195 kilómetros pueden ver el cansancio de los muchachos aquí está otro de los corredores nuestros del equipo tiene fundación ángeles hernández a rosulia hans poveda ahí lo tenemos el señor otro de los corredores de venezuela y de esa fusión que se realiza con colombia y que se realiza con colombia en el tema con el equipo julio vernal ropa deportiva bueno seguimos en este avance la información deportiva ya al término esta etapa de 195 kilómetros repetimos una etapa totalmente estenuante para los corredores pasado por una alta temperatura la cual ha finalizado ya en el día de hoy aquí en villa de restrepo podemos visualizar también a otros corredores ahí llega ángel rivas allá lo vemos al fondo el pedalista ángel rivas el corredor venezolano del equipo jb ropa deportiva rosulia fundación ángeles hernández ahí lo vemos al corredor ángel rivas arribando al sitio de meta un poco cansado estenuado los pedalistas una alta temperatura la cual se vivió en el día de hoy igualmente podemos ver apreciar a josé alarcón el pedalista venezolano igualmente a luisito mora el hermano breuda daniela breve igualmente al pedalista de serra una importante etapa en el día de hoy el win bonita está con el día de hoy no bonita bonita gracias alta temperatura no en la temperatura que estamos acostumbrados a correr en venezuela venezuela bueno su saludo para la gente venezuela saludos a todos los patrocinantes a rossulia red de guía fundación ángeles hernández ronald hernández y a toda la afición de ciclismo de venezuela bueno sigue dándole alegrías en una etapa donde tanto una fuga o precisamente en la parte principal de lo que fue la carrera y tomó una pequeña diferencia pero luego fue alcanzado precisamente por el lote no sí bueno gracias para el win becerra realmente daría la breu salud hola también aquí están los muchachos lo dejamos reposar un poco está la información para youtube igualmente para un zona tv un poco tan positivo césar fea nicolás paredes recuperándose ya los pedalistas del equipo sin fundación ángeles hernández vamos a continuar por aquí han llegado también corredores del equipo del team raúl saavedra del equipo raúl saber han llegado también corredores este es la llegada ya en villarrestrepo ya el sitio de meta ya posteriormente al sitio de meta los corredores que hace esto arriba en la etapa del día de hoy no 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 Gracias por ver el video.